seguimos, seguimos aquí muchachos seguimos aquí, ustedes dirán ¿qué está pasando? ojalá pudiera explicarles, ojalá les pudiera dar un resumen, pero es que no me he enterado de nada vamos a ver qué le pasa a Six por qué está actuando así para llamar ¿va a tener que destruir la cosa esta? puede que tal vez Six, te voy a liberar Six, por favor ¿qué fue sin culpa, oye? el mazo se estaba manejando solo el mazo se estaba manejando solo por favor van a entrar un psicólogo después de jugar esta monta ¡Vamos! ¡Gracias! No quiero ni hablar, no puedo. ¡Gracias! Dios, no estoy enterando de nada y estoy con los nervios de punta, a flor de piel los tengo. Entiendo. Tranquilo Six, tranquilo. ¡O tranquila! Esto vas a ver, ya no me estoy enterando yo de nada. ¡Tranquile! Así las músicas . Tengo tensas hasta las rodillas De verdad que estoy otro poco más Y me hago popo Perdón, perdón Suéltalo, suéltalo Mierda, ya empezó a cobrar factura El hecho de que esta mierda está dañada Como que se complica un poquito Tengo el El R1 y el R2 Algunos de los dos los tengo dañados Y con ese se agarra Y se supone que cuando uno lo suelta debería soltar A ver Analizar Bien Suelta esa monta, hijo de la Agacharse Saltar Atacar Eh, agarrar No es el control No es el control Al parecer sí Si cojo el hacha Y me está atacando No puedo evitar morir No puedo evitar morir Si cojo el hacha Y me ataca No puedo evitar morir No puedo evitar morir No puedo evitar morir Está muy complicado Muy exageradamente Complejo ¿O algo estoy haciendo mal? ¿O se pasaron aquí estos En el que está gente Lo hice bien Lo hice bien No lo puedes hacer Dentro de lo que cabe Como bien Vamos Vamos Tellez Vamos Qué manera de complicarlo Y la tensión no disminuye Por más de que sepamos Cómo es El sonido La ambientación El muñeco Es Es Brutal Y espeluznante la vez Ya tenemos una mediana idea Y cómo es la cosa Hola Six Espero que no te importe El hacha quedó ahí Maravilloso ¡Verdad! ¡Verdad! Tranquila Tranquila Ya Ya Me tira Fui Fui Tóngalo Qué Manorazo Me llevé También es Ya Entendiendo la dinámica Es un poquito más sencillo He de admitirlo Eso es Tellez Maldita sea Qué bien Dios Sí Esto ya es personal No te voy a dejar aquí Amigo No 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 Ah, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Estás bien, Six? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, amigo. Ahora sí me subes, hijo de la chingada. Me va a soltar el perro, ¿no? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video